Muy bien, yo estoy triste con la creación, ¿cómo está? Y esto ya que está muy, muy bien, y estos días han sido como muy extraños, ¿sí? Yo tengo mucho calor, pero de verdad también se hace un poco que está ahí en el aire, entonces, yo decía pasamos al calor intenso y estoy súper contenta porque no soy muy partidaria del día, ¿verdad? Entonces, yo tengo calor, estoy a poder dar. Esa nota les había compartido, estoy a una cosita de oficiales en mi Instagram para ser específica y era, si hacía un like y por eso lo estoy oyendo. Entonces, yo he hecho este material que estaba preparando para grabar, es para el canal, realmente no era como un like, pero eso bueno, es porque no, ¿no? Compartir un poquito de material que aquí te lo puedes antes de escribirle al canal como tal, ¿no? O sea, es que se sabe, porque comparte y luego ya estoy aquí compartiendo el Facebook, ¿no? Y lo siguen. Entonces, la razón de este like es precisamente para contarles un poquito sobre la historia de las jacarandas en la ciudad de México. Hay varias opciones. Una es sobre la relación de México y Japón. Es por eso que traía la, este, así, 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 en mi casa. Antes de irte a irte a ir a una buena acción. Entonces, ¿comentando? La historia de las jacarandas que es un poquito de las jacarandas en la ciudad de México, precisamente, ¿es que es un poquito? A ver, permita, mira, como, estáis subiendo un poquito más, ya vemos. No sé, ahí está bien. No sé. Pero, creo que, o tengo que hablar más fuerte. Ojo, ojo, ojo. Ojo, no sé. Pero no, que me comentan. Aquí está bien. Quieren que hable un poco más corto. Antes de comenzar con los detalles de un like. Y, como, sí, bueno, estoy traciendo. Hacemos, pues, en los momentos que estoy haciendo los chitos. Entonces, ¿ya no es chito loco? ¿Sí? Porque, en fin, nada, bueno, chito, que, todo, que, todo, que, todo, que, todo, que está bien, ¿no? Entonces, se va a hacer el poder de escribir, ¿no? Sigue igual. Es un poco raro porque no le doy a ninguna configuración. Estoy hablando muy bajito. ¿Me escuchas ahí? ¿Me escuchas mejor? ¿Me escuchas mejor? ¿Sí? ¿Sí? No es conocas. Entonces, HARRIS, está bien. Bueno, así comentó sin acabar la cualidad del aire. Entonces, les comentaba que existen varias opciones de cómo las patiramas que van a la ciudad de México. de México, pero no es así, entonces es una de ellas debido a la relación que hay. Bueno, es un tipo de amistad entre México y Japón, y yo estoy leyendo sus comentarios. Yo estoy muy vacío en la leapa, que hacían ellos como la parte de abajo que tocaste. Y yo estoy hablando un poquito más corto para ver si se puede solucionar esto. La verdad es que no es corto porque está pasando esto, pero es la primera vez que se puede, entonces no sé, no sé, ahí no sé si se puede, no sé si se puede, no sé si se puede ser muy bajo el radio. A ver, si están, ponen un like. Ponen un like y ya les... A ver, pon mi pan, pon mi pan. A ver si funciona. A ver, aquí. ¿Me escuchan mejor? Espero que sí, porque si no, no tiene sentido Seguir hablándole sobre los jacarandas A ver, ¿me escucho mejor? Háganme el favor de comentarme ¿Sí? ¿Ya mejor? Ah, ok, 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 qué bueno Ok, comenzamos con el live Quería hacerlo así en los lentes, pero realmente sí me cuesta un poquito de trabajo Estar frente a la pantalla del celular o de la computadora leyendo Entonces, ustedes disculparán Me veo poco menos japonesa con los lentes Pero comenzaré con la lectura Qué bueno que ya se escucha bien Si escuchan ladridos, ya saben, es mi perrita O si escuchan música extraña, son mis vecinos que andan de inoportunos Con su música que creen que a todos nos gusta Pero no es así Entonces, bueno, comencemos Este es, les voy a leer mi guión, ¿no? Y vamos comentando qué les parece Las jacarandas son lo más representativo de la Ciudad de México Cuando está por llegar la primavera Es decir, comienzan a florecer a finales de febrero e inicios de marzo Pueden medir hasta 20 metros de altura Están presentes durante toda la primavera Y embellecen las calles capitalinas Que se tiñen con bellos tonos lilas y violetas De sus flores que parecen campanitas Las jacarandas pertenecen a la familia de las Vignoneaceas Que se conforman por unas 650 especies de distintos árboles, arbustos, lianas Y hasta un par de hierbas Estos son datos curiosos porque todos O al menos la mayoría de los capitalinos Creemos que solo existen las jacarandas moradas y lilas, ¿no? Entonces, es un dato muy, muy curioso Casi todas sus especies tienen flores muy vistosas Como lo es el guacayán amarillo, el tecoma La Vignonea rosada y el jazmín de Virginia Cuando florecen las jacarandas Los capitalinos solemos tomarnos fotos y sentarnos bajo su sombra Después de todo, son nuestra versión latina de los árboles de cerezo Que crecen en los países asiáticos ¿Conoces el origen de las jacarandas en la Ciudad de México? ¿Ustedes la conocen? Pues existen varias versiones Ya les había comentado al principio del live, ¿no? Una de ellas es de la relación que existe Es un símbolo de amistad entre México y Japón Verán, a principios del siglo XX Japoneses sembraron cientos de jacarandas en la capital mexicana Todo comenzó en 1910 Cuando Sanchiro Matsumoto dejó Japón para ir a buscar a su padre Tatsugoro Matsumoto Quien ya llevaba años siendo el jardinero favorito del dictador Porfirio Díaz Después del reencuentro y del estallido de la Revolución Mexicana en 1910 Tanto padre e hijo comenzaron a plantar jacarandas por calles de la ciudad Pero, ¿qué les parece si vamos un poquito antes de la Revolución Mexicana? Algunos años antes De acuerdo con un artículo del historiador Sergio Hernández Tatsugoro Matsumoto fue uno de los primeros emigrantes que arribó a México Justo un año antes de la primera migración masiva de pioneros japoneses a Chiapas En el año de 1897 Este tema es súper interesante Realmente se habla poco de ello Cuando llego a platicar con otras personas Me dicen que no tenían idea sobre este tipo de migraciones Cabe mencionar que mi bisabuelito llegó en una de estas migraciones Más adelante les platicaré si les interesa sobre las migraciones japonesas a México Es un tema súper extenso, muy padre Y creo que voy a contactar a algunos amigos historiadores, sociólogos o antropólogos Para que nos platiquen sobre el tema, claro, si también les interesa Antes de continuar Voy a leer sus comentarios Lalo Arca, ya se escucha bien Jess Álvarez, hay que patrocinar un ventilador para Jazmín Saludos, linda Sí, de hecho aquí tengo mi ventilador porque tengo mucho calor Está haciendo mucho calor Cerré parte de las ventanas Pero sí, me estoy asando Ojalá pudieras grabar algún video recorriendo la ciudad Para poder admirar las flores Sí, sería algo muy padre La verdad, Raúl Alonso, perdón, no mencioné tu nombre Raúl Alonso Sí, en cuanto me sea posible Como les comentaba yo, casi no salgo Pero en cuanto pueda Y ande, este, por donde están las jacarandas Las voy a grabar Fira, gare, firata Saludos y a escuchar esa historia interesante Sí, ya voy a continuar con la historia Bueno, es una de las tantas versiones que existen Sobre las jacarandas De cómo llegaron las jacarandas a México Continuaré con la historia Cabe mencionar que antes de llegar a México Matsumoto vivió varios años en Perú Donde conoció al hacendado José Landero Ikos Quien quedó fascinado con el trabajo del japonés Por lo que sin dudarlo Lo invitó a México En donde hizo arreglos en la hacienda de Landero Gracias a la calidad del trabajo de Matsumoto Rápidamente se dio a conocer en la sociedad burguesa Que habitaba en la colonia Que en aquel tiempo era barrio Roma Entre 1930 y 1932 Ya con días fuera del poder Fue cuando el maestro jardinero Recibió la orden por parte del entonces presidente Pascual Ortiz Para que llenara la ciudad de cerezos japoneses Sin embargo El paisajista decidió cambiar el cerezo Por las jacarandas Ya que los cerezos necesitan ciertos requisitos Para que se logren crecer Los cerezos no pueden darse en cualquier clima O cualquier tipo de tierra Entonces esas circunstancias no se encuentran en la ciudad de México Pero tanto el clima como el ambiente Son idóneos para el crecimiento de las jacarandas Las cuales son endémicas de Gran Chaco En Bolivia, Argentina, Paraguay y Brasil Actualmente esa zona se encuentra en peligro Debido a la gran deforestación Entonces sí es Es algo también alarmante La situación que es En esos países y en esa zona Debido a la A la tala inmoderada Y bueno Las jacarandas Al ser una especie extranjera Pues Trajeron algunos especímenes Para cuidarlos en los viveros Que están a cargo de Matsumoto En aquel tiempo Estaban a cargo de Matsumoto Y de ahí se comenzó La proliferación de la especie Por casi toda La ciudad de México Y otros lugares Al grado de considerarse Como flor nativa Pero bueno Esto es porque Las jacarandas Pueden crecer en diversos tipos de suelo No necesitan agua Durante la primavera Y sus raíces se adaptan A cualquier tipo de suelo Incluso si hay tuberías También pueden hacerlo O pueden llegar a levantar Estructuras de las raíces Tan grandes y fuertes Que pueden tener Entonces si desean plantar Alguna jacaranda Es necesario Preguntarle a expertos Porque Sus raíces Son muy Son muy fuertes Y pueden levantar Concreto Estructuras Etcétera Etcétera Kuautlimora Tatsugoro Matsumoto Exactamente Estamos hablando de Tatsugoro Matsumoto Sobre las jacarandas Y la relación que De amistad El símbolo que Que son las jacarandas De El símbolo de amistad Entre México Y Japón Entonces Bueno Cabe mencionar Que las jacarandas Ayudan considerablemente Al medio ambiente Ya que de acuerdo A un estudio De la Universidad de Sevilla Realizado en el 2007 Se confirmó Que algunos árboles Absorben Grandes cantidades De dióxido De carbono Y la jacaranda Es una de las especies Que más absorben El CO2 En una calle De 100 metros Y con 10 De estos árboles La jacaranda Puede absorber CO2 De 1,405 Autos Al día Imagínate Es bastante La ayuda Que da la jacaranda Al medio ambiente Retomando la historia Gracias al talento De la familia Matsumoto Se logró relacionar Muy bien Con los presidentes Y los Con influyentes Políticos Lo que fue De gran utilidad Cuando se desencadenó La persecución De las comunidades Japonesas En el continente Americano Por parte del gobierno Estadounidense A raíz De su enfrentamiento Con Japón En plena Segunda Guerra Mundial Esto también es un Es Algo que Mucha gente Desconoce Pero Toda la Ahora sí Que los japoneses Que llegaron a México Fueron obligados A Reubicarse Si estaban Este Si habitaban Al Al norte del país Porque Estados Unidos Pensó que Este Los japoneses Ocupaban México Como un medio Para poder llegar A su país Y ser espías Siendo que No era El caso Pero Obligaron A A A Los japoneses A Reubicarse Entonces Los mandaron A Hacia el centro Principalmente Hacia la ciudad De México Luego Tanto Matsumoto Padre Como hijo Se convirtieron En los representantes Y gestores De la comunidad Japonesa Ante las autoridades Mexicanas Cuando el gobierno Ordenó la concentración De la población De origen japonés En la ciudad De México Y Guadalajara En el año De 1942 Es lo que les comentaba Ante las medidas Que estaban tomando Las autoridades La familia Matsumoto Instaló un albergue En su hacienda El Batán En donde Más de 900 Migrantes Vivieron Durante su época Tan difícil Ya para finalizar Tatsugoro Matsumoto Falleció A los 94 Años De edad En 1955 Dejando en México Un legado Que florece Cada primavera Es un símbolo De amistad Entre México Y Japón ¿Qué les parece La historia Una de las Versiones Que existen Del cómo Llegó La La jacaranda A México Bueno Para mí Es algo Súper Me llama muchísimo La atención Hay previstas Pero Hay así Traturas De los presidentes En más de 100 Pero Ya no Ven más Por la De la jacaranda Y saludos A todos Los que se están Conestando Gracias por Pasar En la jacaranda Si son Conmigo En el live En las Aficionados En la ciudad De México No sé si Me escuchan De una vez Pero si Porque Hacer la persona En la jacaranda Entonces Bueno Esto Fue De una Estoy De la jacaranda No sé si Alguien De ustedes Que Sigan La ciudad De México Y Les tomaron Fotos ¿No me escuchan? Así que No me llaman ¿Ahí me escuchan? Sí Es que creo que Este Está fallando Un poquito La La conexión De De El auricular Entonces Ustedes Disculparán ¿Ahí? ¿Ya me escucho? ¿Ya me escucho mejor? ¿Sí? Espero que sí Porque Ah Ah Qué bueno Qué bueno Que ya se escucha Takeru Wateren Ya se escucha También comentaste Una historia De gran importancia Que desconocemos Algunos Tampoco Logro Escucharte Ah ok Está bien ya Pero creo que Ya me escuchan ¿Verdad? Sí Ya me escuchan Qué bueno No sé Está muy Raro El audio Disculpen Pero Espero que Si se haya Ahora sí Que he escuchado Todo lo que comenté Sobre Las cacarandas Hace un momento Si no lo repito Pero bueno Este ¿Qué más Les quería platicar? Sobre Lo de la migración Japonesa Si es un tema Bastante Extenso Como les comentaba Hace unos momentos Me gustaría hacer Como Unas entrevistas A mis amigos Historiadores Sociólogos Y antropólogos Ahí Entre ellos Ahí aplica Mi querido Compadre Cuauhtli Mora Y también Otros amiguitos Que estudiaron Historia Y Sociología Entonces Este Creo que sería Padre ¿No? Hablar sobre Sobre el tema Yo ya te estoy Aquí obligando Cuauhtli Mora Ejerciendo presión social Disculpa Pero bueno Sería un Buen tema Para platicar Este ¿No? Cuauhtli Mora Presente Que bueno Siempre estás aquí Apoyando Gracias Este Ya mencioné Sobre lo de las Jacarandas Que sería muy padre Hablar sobre La migración Japonesa Bueno Fueron varias ¿Y qué más? Se me fue Creo que debería Describirles Todo esto Perdonen Es que Realmente No iba a ser Un live Como les comentaba Hace un momento Simplemente Iba a hacer Iba a grabar Para Para subirlo Al canal Pero dije ¿Qué tal si lo hago Al revés? En lugar de hacer La historia Para el canal Y luego compartírselas Aquí en mis redes sociales Lo hago al revés Aquí lo comparto Con ustedes Y después lo subo Entonces Nada más Dime cuándo Para preparar Mi material Cuauhtli Mora Sería Bueno No sé Eso nos ponemos De acuerdo ¿No? Después por 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 mensaje ¿No? Takeru Takeru Waterin Nos acompaña Con su grata presencia Sí Todos ustedes Gracias Realmente ¿No? Por Por pasar aquí Un ratito Conmigo En el live El día de ayer No hice Pero bueno Ya Por eso dije Me animo No hice el live El día de ayer Sábado Entonces Dije Hay que hacerlo Como Ya creo que Ya se me olvidó Que Que más Les iba a decir Si quieren Platiquemos Un ratito más De algún Otro tema Y ya Este Seguimos Con alguna Otra cosa Firagare Firata En ambos Está bien Como te parezca Mejor Ambas Opciones Serán buenas Para ver Escuchar Muchas gracias Muchas gracias Este Tengo que ver Tenemos que organizarnos Porque este Cuautli Y todos mis amigos Están algo ocupados Porque Están en maestrías Y todo eso O trabajo Entonces Este Pues Tenemos que Que organizarnos Cuautlimora Oye Y el del Tanabata Oye Si Tenemos De hecho Varios Temas Ahorita que Dijiste Lo del Tanabata También Recordé Que está Lo de Los cerezos Están próximos También A florecer Entonces Estaría Muy Muy Padre Hablar Sobre La La Los cerezos La floración De los cerezos Y Que más Lo del Tanabata Lo de la Migración Japonesa Creo que Sería Muy Padre Abordar También Esos Temas Este Joan Martín Disculpa De que Trata Tu Página Y Mi Página De Muchas Cosas Mi Canal De También Muchas Cosas Realmente Hablo De Medio Ambiente Historias De Color O sea De Animalitos De Perritos De Gatitos Es Muy Miseláneo Incluso Hablo De Videojuegos Cuestiones De La Cultura Japonesa También Asiática Entonces Es Muy Variado De Lo que No se Habla Mucho Es De Música Que No Me Gusta Como Reggaetón Y Banda Y Esas Cosas Que No Realmente No Kautli Mora En Okinawa Ya Florecieron En Enero De Echo Es La Primera Prefectura Donde Salan Ya Es En Enero En El Resto De Japón Es En Abril Si Es Cierto Si Es Cierto Me Leía La Otra Vez Que Ya En Okinawa Ya Habían Florecido Y Así Que Hermosa Otra De Las Razones Por Las Que Debo De Juntar Algo De Capital Para Cuando Termine La Pandemia Viajar A Okinawa Y Japón Obviamente Pues Dices Que En El Resto De Japón Es En Abril Pues Más O Menos Es Cuando Los Estudiantes Regresan También A A A Las Escuelas ¿No? Muchas Animes Películas Retratan Esos Momentos ¿No? En los Que Los Estudiantes Regresan A A A La Escuela Cuando Están Floreciendo Los Cerezos ¿No? Es Algo Muy Muy Buenito Joan Martín ¿Conoces Japón? No No Conozco Japón Es Uno De Mis Pendientes Que Deseo Hacer Deseo Conocer Japón Anteriormente También Ya había Comentado Soy Descendiente De Japoneses Entonces Para Mí Es Como Algo Muy Interesante Es Por eso Que También Tengo Esa Esa Afición ¿No? Y Esa Pasión Por Estar Hablando Sobre Este Tipo De De Temas Joan Martín Pasé Navidad Con Mi Familia En Japón Shibuya Que Padre Me Da Mucho Gusto Que Bueno Que Bueno Eso Está Está Muy Padre A Ver Se Complicando Algunos Comentarios Ustedes Disculpen Raúl Alonso Yo vivo En Nueva York Hay lugares Donde florecen cerezos Pero nunca He podido ir El año pasado Que Había decidido Ir Justo Empezó La pandemia Aquí hoy Lo lamento Si Si Los cerezos Son Como Algo Que Todos Los Que Nos Apasiona La Cultura Japonesa O En Si Bueno Lo Asiático Nos Llama Muchísimo La Atención Entonces Sería Muy Padre También Verlo Y Es Lamentable Que No Hayas Podido Ver La La Floración De Los Cerezos Quoutly Mora Una vez Regalé Un pétalo De cerezo A una Amiga Oh Que Bonito Que Bonito Yo Simplemente Los Conozco Por Fotos Por Videos Por El Anime Por Películas Entonces Si Es Algo Como Muy Extraño Para Mi Porque No Lo He podido Ver Pero Si Es Algo Que Desearía Más Adelante Conocer Y Creo Que Ya Son Todos Los Comentarios Gracias A todos Los Que Se Van Conectando Les Agradezco El Que Pasen A Saludar O A Verme Estar Un ratito Ay Disculpen Se Mueve Mucho El Celular El Que Pasen Aquí Un Ratito Entonces Este Que Más Les Iba A Comentar Ya Hablamos Un Poquito Sobre La Floración De Cerezos Este No Sé Si Desean Platicar De Alguna Otra Cosa Más Sería Sería Padre No Entonces Ustedes Digan Ustedes Digan Yatzil Ya ve a Japón Para que Me regales Un Pétalo De Cerezo Pues Si Mana Pero Mucha Tena Con el Viaje Es Bien Padre Decir Si voy A Japón Y Ibe A Japón Pero Mucha Tena El Pasaje No No Es Cierto No Es Cierto Pero Si En Cuanto Pueda Van A ver Este Que Y Que Obviamente Bueno Yo Tenga El Capital Y Ya No Este Lo De La Pandemia Tendré Que Hacer Tendré Que Hacer Ese Viaje A Japón Y Yatzil Te quiero Amigo Yo También Te quiero Mucho Precisamente Hace un par De streams Hablaba De ti Cuando Fue Lo Del amor Y La Amistad De Las Amistades Y Todo Eso Contestando Algunas Preguntas Que Me Hicieron Los Seguidores Había Una De Ellas En Las Que Cuáles Eran Quienes Eran Mis Mejores Amigas Y Pues Te Mencioné Porque Lo Eres Te Quiero Mucho También Te Mando Un Besote Un Abrazoto Muy Fuerte Saludos A Todos Por Allá Otro Comentario Iván Huerta Hola Enfermera Hola No Soy Enfermera Pero Hola Soy Comunicadora Periodista Reportera Pero Podría Decirme Hola Reportera Aunque Entiendo El Chiste ¿No? ¿Qué más Les iba a Compartir? Creo que Sería Todo Creo que Sería Un Live Muy Corto ¿Quieren Platicar Alguna Otra Cosa Más? Si Si Este Pues Díganme Si No Pues Para Comenzar Con Esto De La Edición Del Video Para Subirlo A Los Al Al Canal Chetzil Aún No Lo Pude Ver También Eres De Mis Mejores Amigas Te Quiero Harto Yo También Te Quiero Harto Piragare Firata Como Los Animaniacs Si Por eso Le Dije Si Entiendo Tu Referencia Red Cho Yo crecí También Viendo Los Animaniacs Entonces Fue Muy Muy Cotorro Gracias Iván Huerta Por el Tipo De Saludo Permítanme Voy a Tomar Tentita Agua Porque Como les Comentaba Hace Tiempo Está Haciendo Sol Entonces Las Ventanas También Están Cerradas Entonces Mucho Calor Cuautlimora ¿De qué Parte De Okinawa Vienes? Ah Pues Si no mal Recuerdo Mi Bisabuelo Provenía De Itoman De Itoman Entonces Este También Tú Me mandas El emoji Cuautlimora Este De Itoman Les Cuento Un Poquito De La Historia De Mi Bisabuelito Y Él Se Vino Por Ahí Como 1906 1907 Llegó En Enero De 1907 Oaxaca Y A la edad De 16 Años Entonces Si me Preguntaran ¿Quién De tu Familia Sería Como ¿Quién Admiras A mi Bisabuelo? Porque Tan joven Se aventuró A un País Al que No Conocía Gente Que No Conocía Bueno Que No Conocía En ese Tiempo Que No Conocía El Idioma No Conocía Cultura Ni Nada De Eso Entonces Si Está Está Estaba Complicada Su Situación Y Años Después Fue Lo De La Revolución Mexicana Entonces Si me Dijeran ¿A qué Admiras Porque Es Valiente? Si Sería A A mi Bisabuelo Y También A mi Papá Figar Figar Si En Estas Fechas Es Lo De Equinoccio De Primavera En Chichen Itza Si También Ah También Este Porque Me gusta Mucho La Cultura Japonesa Pero También Me Atrae Muchísimo La Cultura Este Mexicana Y También Me Gusta Investigar Sobre Los Grifos Mayas Y La Cultura Maya Y Todo Eso Entonces Si Cuauhtli Mora Es Al Norte Ah No Es De Donde Vino El Mío No Yo Estoy Al Sur Estoy Al Sur Tú Estás Más Hacia el Norte Piragara Firata Qué Valiente Dieciséis Años Irte A Otro País A Otro Continente Ni Siquiera Era Cerca A Otro Continente Cruzar Todo El Todo El Océano Entonces Si Para Mí Es De Las Personas De La Familia Con Con Muchísimo Valor Muchísimo Valor Para Para Hacer Las Cosas Entonces Cuéntanos También Tu De Tu Bisabuelo Si Quieres No Tatarabuelo Cuauhtli Para Que Se Complementen Las Historias Si Este Qué Más Sobre Lo De Bisabuelo Fue Eso Más Adelante Ahorita No Tengo A La Mano Todos Esos Datos Interesantes Sobre Lo De La Historia De Mi Bisabuelo Pero Les Prometo Que Para La Próxima Les Les Hacemos Un Live O Algo Así Y Les Comparto Más De La Historia Es Como Empezar Una Partida De RPG Pero En La Vida Real Si Eso Se Escuchó Super Gamer Pero Si Este Realmente Si Cuau Cuau Imagínate Eso Yo fui En Avión Y Me Sigue Doliendo La Espalda Si Así Es Cierto Es Lo Que Se Me Olvidó Comentar Y Obviamente No Había Avión Ni Manera De Como Transportarse No Entonces Todos Los Ancestros Japoneses Bueno Digo Ancestros Porque Mi Bisabuelito Mi Bisabuelo Compartió Su viaje Con Varios Otros Japoneses Y No eran Viajes Como de Primera Clase No Eran Viajes En Barcos Comerciales Ahí Vete En la Carga Vete Donde Puedas Acurrúcate Donde Puedas Y Come Como Puedas Y Duerme Como Puedas Era Un Viaje Como De Dos Meses Si no Mal Recuerdo Porque Creo Que Mis Abuelos Partió En Noviembre Llegó En Enero En Enero Del Siguiente Año Entonces Fueron Viajes Muy Muy Complicados Ahorita Pues Ya Hay Un Poquito Más De Comodidad Tanto En Los Aviones Y Obviamente En En Los Barcos Pero Si Algo Algo Complicado Takeru Waterin Algunas Personas Tienden A marearse Espero Que ese No haya sido El caso De tu Bisabuelito La verdad No te Sabría Decir Lamentablemente Yo no lo Conocí Falleció Muchos Años Antes De que Yo Naciera Entonces Este Pues Espero Que no haya sido Así O que No hayan Batallado Tanto Porque Si Eran Unas Situaciones Súper Súper Complicadas Porque Ya Después De que Llegaban A Oaxaca Pues La Mayor Habían Firmado Contratos Con Empresas Aquí En México Para Ya sea Minería Para Trabajar El Campo Entonces Aparte Del viaje Súper Cansado Tenían Que Trasladarse Hacia Las Empresas Donde Vivían Bueno Donde Habían Firmado El El Tratado Y ya Pues Se Instalaran Para Vivir La Mayoría De Los Casos Eran Situaciones Súper Precarias Súper Difíciles Entonces Tuvieron Que Que Soportar Y Batallar Muchísimo Los Los Japoneses Que Emigraron Cuauhtlim Mora Nani No sé Nani No sé No sé En qué Preguntaste En qué Parte Preguntaste De lo Que Estaba Yo Comentando Realmente No Y Bueno El caso De mi Bisabuelito Fue Que Él Firmó Contrato Para Trabajar El Campo Entonces Este Pues Estuvo Un Tiempo Trabajando En Eso Y Después Este Fue Cuando Conocí a Mi Bisabuelita Se casaron Mi Bisabuela Era Era Este Mexicana Entonces Este Pues Ya de ahí Nacieron Este Mis Mis Tíos Abuelos Y Mi Abuelita Cuauhtlim Mora Tres Meses De Viaje Sí Tres Meses Dos Tres Meses De Viaje Aproximadamente Entonces Súper Complicado El El Traslado ¿No? Súper Súper Entonces Este Por eso Admiro ¿No? A todos Los Todos Los Migrantes Japoneses O Outman Sí Todos Los Migrantes ¿No? Porque Se enfrentan A una Cultura Completamente Distinta ¿No? A la que A la que Están Acostumbrados Y aquí En América Latina ¿No? Nosotros Por ejemplo Estamos Acostumbrados A comer Frijoles Nopales Etcétera Etcétera Y En Sudamérica Realmente Ellos No No Acostumbran Comer Ese Tipo De Cosas ¿No? Y Y Hay Errores ¿No? Y Conflictos Culturales Pero Bueno No No Nos Vayamos Tan Lejos Aquí En México ¿No? La Variedad Gastronómica Y Costumbres Son Son Enormes Eh Firagare Firata Casi Casi El tiempo De un Pedido De Wish Sí Exactamente Yo Creo Que Es Eso ¿No? Casi Casi Un Lo Que Tarda Un Pedido De Wish Yo No He Pedido Creo Que Nada Por Ahí Pero Me Han Contado Amistades Y Conocidas ¿No? Que Que Si Se Tardan Bastante Guautli Mora Deja Tú El Traslado Llegaban Directo A Trabajar Era Rudo El Señor Sí 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 No Bueno Digo Que Rudo El viaje Porque No No Iban Lo Más Cómodos Posibles ¿No? O sea Dices Bueno Al Menos En El Viaje Medio Descanso Medio Como Medio Duermo ¿No? Pero Lo más seguro Es que En aquel Tiempo ¿No? Y Si No Ibas Bien Descansado Si No Ibas Bien Comido Si No Todo Pues Imagínate Se sentía Todavía Más Feo ¿No? La jornada Laboral ¿No? O sea Y Que Digas Ah El Trabajar El Campo Es Súper Sencillo O Trabajar En En Las Minas Era Súper Sencillo Pues Obviamente Que No Y Más En Aquellos Tiempos ¿No? Donde No 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 Contábamos Con La Con La Tecnología ¿No? La Comodidad Podría Decirse ¿No? De 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 Estos Tiempos Permítanme Voy a Tomar Un Poquito Más De Agua Porque Si Realmente Hace Mucho Calor Mucho Mucho Calor Y Mi Ventiladorcito Está Todo Lo Que Da Por Eso Se Ve Mis Cabellos Ustedes Disculparán No No Si Se Escucha Muy Fuerte El Aire Perdón Déjenlo Pongo Más Vejito Ya Como Bien Esto Es Sobre Lo De La Breve Historia Sobre La Migración Japonesa Y El Símbolo De Amistad Entre México Y Japón Es Decir Las Jacarandas La Historia De Las Jacarandas Como Ven Que Les Parece Si Les Gusto No Les Gusto Quieren Que Siga Haciendo Videos De Este Tipo Si Quieren En La Semana Vamos Preparando Algún Tema Y Y Ya Este Vamos Platicando En En La Semana Otro Comentario Kira Yagami Hola Hola Takeru Waterin Cabello Con Efecto Head Head Shoulders Ah Sí Verdad Y eso Que Lo traigo Recogido Porque Si No También Me Estaría Pasando Todavía Más Este Quoutly Mora Yo leí Una vez Que Un migrante Japonés De Por Acá En Los Rumbos Tardó Casi Treinta Años En Comer Frijoles Con Sal En Japón Se Comen Como Dulces Y Que Un Día Ya Por Insistencia De Su Nieta A Ver Ya Que Por Insistencia De su Nieta Probó Los Frijoles Refritos Y Dijo He Perdido Muchos Años Se Había Perdido De Muchos Años De Comer Frijolitos Refritos Sí Verdad Es Algo Como Lo que Comentaba Hace Unos Momentos El Choque Cultural Las Costumbres Que Tenemos Tan Distintas Nosotros Comer Bueno Al menos En En Mi Casa No Se Acostumbra A Comer Frijoles Dulces No Si El Abuelita Para Acá No No Se Acostumbraba A Todo Eso No Y En Mis Clases De Japonés Mi Maestro Yuji Sensei Decía ¿Por qué Poner Azúcar Al Arroz Arroz Eso Se Come Con Sal Ustedes No 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 Comen Adecuadamente El Arroz Y Me Me Quedaba Pensando ¿Por qué Tiene De Malo Por ejemplo El El dulce De Arroz El Arroz Con Leche A La mayoría De Los Mexicanos Nos Gusta Obviamente Si no Trae Pasas Pero Bueno Para Los Japoneses Si es Algo Como Muy Extraño Que Comer Los Frijoles Con Sal Pero Aquí Es Súper Súper Este Normal Álvarez Morales Hola Saludos Hola Saludos Kira Yagami Eres muy Hermosa Gracias Es el Efecto De la Cámara Es el Encuadro De la Cámara Es Porque Me bañé Y me Peiné ¿No es cierto? Bueno Si Si me bañé Y me peiné No es Para tanto Pero Muchas Gracias ¿Qué más Me había Quedado Sobre Los Frijoles ¿No? Si Este A mi Si me gustan También me gustan Les digo Salados No los he probado Dulces No estoy como Cerrada La posibilidad Quizá En un Panecillo Al vapor Los pruebe O No sé Necesita La receta Compadre Para Prepararnos Lo que Recuerdo Que les había Comentado Que iba Después A preparar Curry ¿Verdad? Tengo Tantos pendientes Con ustedes Que 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 lo Lamento No es Mi intención Pero Me voy a poner Las pilas Me voy a apurar Para Para Cumplirles Con todos Los pendientes Que Que les he Hecho ¿Va? Este No sé Cuánto Tiempo Llevamos Creo Que Ya Llevamos Un Ratito Platicando No sé Como ven Seguimos Platicando Un Rato Más Firagare Firata Has Vino Con Todo El Ánimo Para Darnos A Conocer Esa Información Si Yo Vine Con Todo El Entusiasmo Con Todo El Ánimo Realmente Si tuve Una semana Un poco Pesada Por eso También Me desapareció Un poquito De De Redes Sociales Pero Dije No Ahora Si Este Los he Descuidado Mucho No subí Video No hice Stream Entonces Será Bueno Platicarles Sobre Esto De Las Cacarandas Firagare Firata Stream De Gastronomía Japonesa Estaría Muy Bien Yo No soy Experta En Gastronomía Japonesa Y Tenemos Aquí Un chef Chef Tú sabes De quien Hablo Que Necesitaré De su Ayuda Ya sea Con sus Recetas O Haciendo Un Live O Que él Se grave Esta persona Se grave Haciendo Esto Porque Yo No soy Soy Experta Apenas Y estoy Aprendiendo A hacer Algunas Cosas Comida Japonesa Eduardo De Sagitario Hola Jax Hola Eduardo Gracias Por pasar A saludar Espero Que Que Estés Bien Feliz Fin De Semana Cuau Climora Cara De Pato La ¿Cómo Se llama Ese Moje Sí ¿No? La de Pato Ya la Regué Taqueru Waterin Saqué Los Saqué Los Platillos Chef Queremos Degustarlos Yo No soy Chef Les digo Aquí Está Una Persona Que Nos Ve Que Es Chef Sería Muy Bueno ¿No? Platicar A cara De Pacman Cierto Cierto Pacman Es Errores Estos Disculparan No Usó Muchos Emojis Y esa Era Menos De La Que Ocupaban No Casi No Pacman A cara De Pacman Ya se me Olvido Que les Estaba Diciendo Perdón Ya Gastronomía Japonesa ¿Verdad? Del chef Sí Este Sería Muy Padre ¿No? Muy Muy Padre Lo De Las Pocas Cosas Que Yo Sé Hacer Es Onigiri Sushi Mochi Pan al Vapor Y estoy Aprendiendo A hacer Curry Entonces No sé Mucho Eduardo De Sagitario Igualmente Tú Feliz Fin De Semana Gracias Muchas Gracias Decidí Compartirlo Aquí Con Ustedes Un ratito El fin De Semana ¿No? Yetzil Bueno Pero Sabes Hacer Onigiris Creo Que Así Se Escriben Si Es O N I G I R I Onigiri Porque Los japoneses No No tienen Este No necesitan La U Para Que suena Como Gu Entonces Es Onigiri Si Los Onigiri Me parece Que tú Los llegaste A probar Este Almendra Ah Porque Bueno Me tomaré La libertad De De Comentar Cómo Nos Conocimos Almendra Y yo Porque Sabe Lo De Los Onigiri Somos Amigas Del Diplomado De hecho El Día De Ayer Precisamente Ayer Una Amiguita Del Diplomado Bueno Estudié Comunicación Para Titularme Tomé Un Diplomado Que Se Lama Objetos De Aprendizaje Muy Pedagógico El Asunto Lo Sé Entonces Ahí Reconocí Almendra Ya nos Habíamos Conocido Un Par De Años Antes En Los Pasillos De De La Universidad Entonces Este Nos Reconocimos En La En La En El Diplomado Ella No Se Se Acuerda Muy Bien De Esa Presentación La Prima Presentación Pero Yo Si Me Me Acuerdo Muy Bien Y Ya Después Nos Hicimos Muy Buenas Amigas Y Me Parece Que Llegué A Preparar Y A Llevarle Unigiri A La Universidad Porque Esta Mujer Siempre Andaba Corriendo Y Luego No No Se Echaba Su Lonche Entonces Porque Así Soy Tengo Mis Amistades Y Me Preocupo Mucho Por 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 Ellas Por Ellos Y Si Sé Que No Les Da Tiempo Pues Les Preparo O Les Invito Algo De Comer Entonces Almendrita Este Creo Que Probaste Ahí Los Onigiri No 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 Entonces Bueno Ya Les Divagué Muchísimo Con El Tema Así Sale Un Un Una Cosa Otra Y Empiezo A Hablar De Ta Que U Watering Unigiri Por Ser Del Colegio Ahí Apenas Entendí Tu Chiste Sí ¿Verdad? Sí Unigiri Sería Unigiri Entonces Este Creo Que Así Fue ¿No? Almendra No sé Creo Que Sí Si No Ya La Regué Y Discúlpame No Fue Mi Intención Recuerda Que Que Tengo A veces Mala Memoria Yo ¿Ustedes Que Saben Preparar Saben Preparar Algo Bueno Cuauhtli Yo Sé Que Tú Preparas De Todo Si Quieres Saca La Lista Para Que Más Adelante Hagamos Un Live Como Dijo Firagare De Comida Japonesa Gastronomía Japonesa Pero Los Saben Preparar Algo Les Gusta Algo Sobre La Comida Japonesa Por 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 A No He Aprendido A Preparar Ramen Pero Me Gusto Mucho Este Me Gusto Mucho El Curry Cuando Lo Llegué A Preparar Bueno Cuando Por Primera Vez Lo Probé Me Gusto Muchísimo Y Ya estoy Aprendiendo A Hacerlo Los Onigiri Y El Sushi Lo Me Enseñó Otro Otro Amigo Que 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 Es También De La Universidad Entonces Ya De Ahí Empecé A Practicar No Me Quedan Tan Mal Este Los Panes Al Vapor Y Los Mochi Los Los Investigue Yo Y Aprendizolita Ahora Si Que Por Por Recetas Que Uno Encuentra En Internet Pero Ustedes Que Han Aprendido Que Saben Que Les Gusta Comer Cuando Llegaban A Ir O Llegan A Ir A Algún Restaurante Japonés Que Piden Por Ejemplo Cuando Andaba Yo De Friki Me Gustaba Ir Mucho Comer A La Fan Center Este Prefiero Un Poquito Más Esa Esa Plaza Porque No Es tan Concurrida Como La La Fliki Entonces Este Ahí Solía Pedir Este Sushi Ramen Que Más Para Beber Pues Obviamente El Calpis A Mi Me Gusta Mucho El Calpis Y Van Huerta Yo Sé Preparar Unas Borracheras Destructivas Chulada Eh Chulada Eh Hay Cuando Gustes Gracias Eh Reitero Yo No Soy De Tomar Eh Bebidas Alcohólicas Realmente No No Tengo Ese 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 Gusto Eh Pero Gracias Por la Invitación Firagare Firata El Ramen Es Rico Me Gusta La Sopa Misoshiru El Curry Y Los Panecillos De Curry Ah Genial Eh 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 Los Panecillos No Los He Probado Tampoco La Sopa Prometo Que En Cuanto Se Pueda Lo Haré Entonces Este Voy A Buscar También En Que Que Lugares Eh Preparan Este Tipo De De Comida Takeru Waterin Eh Yo Pido Takoyaki Y el Okonomiyaki Al ir A un Restaurante Si Yo Llegué También A Prepararlo A Prepararlos No A Pedirlos A Pedirlos Y También Me Gustan Mucho 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 Pero Ya Tiene Tiene Años Que No Que No Los Pruebo Si Ya Bueno Ya Me Está Dando Hambre Creo Que Se Nota Que Signo Zodiacal Soy Verdad El Todo El Tiempo Estar Pensando En Comer Creo Que Fue Mala Idea Hablar Ahorita Sobre Eso Pero Pero Bueno Suena Muy Muy Bien Tus Tus Pedidos De Querubateri Firagare Firata La salsa Dulce De Anguila Me Mata No Le He Probado No Le He Probado No Le He Probado Es Que Luego Hay Algunos Restaurantes En La Capital Como Que Son Super Caros Y La Comida Pues No Está Muy Padre Entonces Realmente Yo Acudo A Restaurantes Que Son Recomendados Por Mis Amistades Realmente Es Así Pero Tengo Que Probar Ahora La Salsa Dulce De Anguila Suena Tan Tentador Suena Tan Interesante Sobre Kushiage Ah Mira Ah Por Cierto Miren Ya Ya Me Acordé Que Era Lo Que Les Iba A Comentar Después De Tanto Recuerden Que Hace Un Par De Semanas Compartí Una Un Original Character Realizado Por Por Una Querida Amiga Ah Pues Aquí Está Presente Es Firagare Firata Ahorita Que Está Presente De Verdad Muchas Gracias Otra Vez Por 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 Así Que Ese Personaje Tan Bonito Lo Subía A A A Mi Historia Pero Creo Que Lo Volveré A Compartir Para Que Vean Lo Que 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 Ella Dibujo Me Gusto Mucho De Verdad Muchas Gracias Otra Vez Gracias Te lo Agradezco Mucho Gracias 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 Me Gusto Mucho 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 Incluso Yo Creo Que Lo Voy A Ocupar Como Avatar Para Cuando Haga Mis Streams Haciendo El Oso Jugando Videojuegos Lo Más Seguro Será Será Mi Será Mi 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 Avatar Mi logo Incluso También Para A lo Mejor La Página Que Haga Sobre Cuando Juegue Videojuegos De Verdad Muchas Gracias Firagara Firagare Firata Aquí Estoy Si vi Que lo Subiste Que Bueno Corazoncito Iván Huerta No Sé Ustedes Pero Me Quedé Con Ganas De Probar Ese Famoso Caldito De Murciélago No Empieces No Empieces Iván Por Favor Firagare Firata De Nada Me Alegre Que Te Haya Gustado Me Gusto Mucho Entonces Este Como Recomendación Síganla Todos Los Que Estén Viendo El Video Que Están Aquí Presentes En El Stream Síganla Denle Amor A su Página La Pueden Encontrar Como Fira Chan Art Por Favor Seguido Yo Comparto El Contenido De De Su Página Entonces Si También Desean Algún Original Character Pues Ya Saben A quién Encargárselo Es Muy Muy Talentosa Entonces Síganle Denle Amor Por Favor Sí Por Favor Denle Like Compartan También Sus Obras Échense Un Un Vistazo Echen un vistazo A su Fanpage También Tiene Este Instagram Y Su página En Debian Arts Entonces Ahí pueden Encontrar Sus Obras Síganla Compartan Eso es lo mejor Que pueden Hacer Con Los Amigos Ilustradores El Compartir Las Obras Que Hacen Las Personas Así También Como Me Apoyan A Mí Con Viéndome Y Compartiendo Mis Videos Y Mis Publicaciones De La Página Que La Mayoría Son Memes Este Compartan Sus Trabajitos De Firagare Firato Porfa Porfa Y se Los voy a Agradecer Mucho 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 Quizá Este Más Adelante Organicemos Algún Tipo De Dinámica Para Para Que se Dea Conocer Incluso Bueno Ya que Está Aquí También Voy a Ejercer Presión Social Yo sé Que Eso No Se Hace Va Pero Este Me gustaría Hacerte Alguna Entrevista Más Adelante Y Compartirla Ya sea Una Así Entrevista Grabada Y la Compartimos En 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 Facebook Un Live No Como Ves Taqueru Waterin Él No Lo Creo No Le Creo No Te Creas A Mi Checaré Su Cuenta Gracias Por La Sugerencia Linda Es Que Trabajo Muy Bonito Realmente Este Conozco A Varias Personas Que Son Artistas Que Están En El Medio Y Todos Son Talentosos Y Ella También Ella Es Muy Muy Talentosa Y Es Muy Buena Persona Entonces Compartan Su Trabajo Síganla Síganla Sí Y Espero Que Este Aceptes La La Entrevista Fira Gare Fira Ojalá Se Nos Haga El El Poder Hacer Ese Tipo De De Video No Este Que Más Les Iba A Comentar Creo Que Creo Que Ahora Si Fue Ya Todo Ah Más Comentarios Firagare Firata Una Entrevista Te lo Agradeceré Claro Una Entrevista Para Para Que Todavía Te Ves Más A Conocer Es Que Si Tu Trabajo Es Muy Bonito Es Muy Bello Entonces Este Al Igual Que Que El Compadre Cuauhtli Mora Hay Que Programarnos Una Un Día Para Hacer Eso ¿No? Y Lo De La Entrevista Ponernos De Acuerdo Va Espero Que Si Y Este Pues Creo Que Ahora Si Ya Me Despido Lo Siento Pero Pues Ya Ahora Si Ya Es Momento De Despedirnos Es Momento De Decir Adiós En La Semana Estaré Subiendo Un Poquito Más De Material Con Respecto A Las Notitas Que Me Hacen Llegar Porque También Este Se Me Pasaba Comentarles Algunas De Las Historias Que Comparto En El Canal Y Mis Redes Sociales Son Porque Me Las Hacen Llegar Entonces Este Sería También De Gran Ayuda Si Ustedes Quieren Que Haga Alguna Alguna Historia Sobre No Se Si Rescataron Algún Perrito Algún Gatito Etcétera Etcétera Pues Sería Muy Bonito Hacer Ese Tipo De Historias Y Pues Ya ¿No? Estoy Había Este Tipo De Sugerencias De Propuestas De Historias Kawaii De Perritos Gatitos De Rescates De Medio Ambiente De Todo Eso Y Creo que Eso sería Todo En En Semana Les Comparto Algunos Videitos Cuídense Mucho Quizá Me lo Tomen Algunas Bien Algunas Otras Personas Me lo Tomen Mal Pero Pues Feliz Día De La Mujer Es El Día De Mañana Entonces Este Cuídense Mucho Si van A Salir Tomen Sus Precauciones Este Que Más Usen Su Cubrebocas Gel Antibacterial Llegan Más Comentarios Firagare Firata Sipi Gracias Todo Un Placer Firagare Takeru Waterin Un Especial De Mascotas Y Los Trucos Curiosos Que Hacen Pues Sería Muy Bueno Sería Bueno Un Especial De Animalitos Me Agrada Me Agrada De Mascotas Y Sus Trucos Pues Podríamos Platicar Si tienen Alguna Mascota Que Hace Algún Truco Mis Perritos No Hacen Trucos No Son Como Muy Habilidosas Mis Perritas Pero Pues Ya he Sabido De Algunos Otros Amigos Que Tienen Mascotitas Que Bailan Y Todo Eso Entonces Estaría Padre Me Agrada La Idea Me Agrada La Idea Bueno Dicen Que El Que Mucho Se Despiden Pocas Ganas Tiene De Irse Pero Ya Me Tengo Que Ir Cuídense Mucho Y Si Tienen Que Salir Tomen Sus Precauciones Comer Frutas Y Verduras Hacer Ejercicio Tomar Mucha Agua Mantenerse Hidratada Ahorita Con Estos Cambios De Temperatura Que Hace Frío Y Hace Calor Tomen Mucha Agua Usen Su Cubrebocas Su gel Antibacteria Si tienen Que Salir Este Firagare Firata Notas Finaliza Finaliza Del Stream Coman Frutas Y Acompáñen Las Con Leche Con Leche Leche Mala Leche Mala Ya Cuando Uno Es Adulto No Debe Ingerir Tanta Leche Bueno Al menos Es Mi Caso Casi No No Como No Bebo Tanta Leche Pero Bueno Si Cuídense Mucho Tomen Sus Precauciones No Vayan A Lugares Concurridos Y En Caso De Padecer Algún Síntoma Ya Saben Hablar Con Los Médicos Para Descartar Cualquier Tipo De Situación Entonces Cuídense Mucho En La Semana Estamos Platicando Les Mando Un Fuerte Abrazo A Distancia Abrazo Sano Sano Distancia Sano Distancia Este Un besote Cuídense Mucho Y Nos Vemos En La Semana Con Más Vídeos Para El Canal Gracias Por Estar Aquí Bye 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 Gracias.